Vanidad y servicio Ha despejado la pelota Pedro Milán Tramite a Radclitar La más potente Milán para Menos y Menos en edición de Cuero Recogimiento del corpulento 2 Logra colocar la pelota Cuero al volante de marca De equilibrio, tácticamente Cristóforo Es Cristóforo que levanta centro Pelota de espalda al marcador Facundo Kidd Entrega la pelota a la Quintana para Sebastián Rodríguez Con Milán, Milán otra vez en edición de Kidd Kidd por abajo para Beso Dame de vuelta, tiró, goooool Gol, gol de Peñarol Que media vuelta de Areso Cuando está mirando el arco anota Cuando está de espaldas al arco gira, tira y anota también Abrió el score Peñarol Que estaba tomando la rienda del partido Tal cual anunció este narrador de oriental Hace cuestión de 3-4 minutos Y a los 7 Tiró pisando casi el área mayor En forma electrizante Dio media vuelta, tira a Beso Las pelotas inesorables A la base, el vertical derecho No estaban delineadas Totalmente las características de la briga Pero era algo más Peñarol Notable a Beso Con esta ceguilla impresionante de goles Y anotaciones De alta factura técnica Gran media vuelta Que ya valió la entrada para el hincha Peñarol Pasó a ganar Peñarol por la Copa Sudamericana Ante los 8 minutos Colgalo Areso Vale Colgalo Y te obliga a abrir el diccionario Y seguir buscando adjetivos, calificativos y elogios No hay con qué darle Tremendo, intratable, imparable Matías Areso Vale por dos Llega a ocho goles En lo que va de la temporada En seis partidos Y este tiene un valor Superlativo De derecha De cabeza De zurda De frente De costado Como quieran Siempre Areso La primera prácticamente Que toca Y la manda al fondo De las piolas Gana Peñarol Que proponía Frente a un River Que salió a esperar Y jugar de contra El Mirasol Empieza a acariciar La clasificación Hábitat Hacemos la vida más fácil Vamos a ver Máximo Penal por mano Puede haber penal Penal a favor de Peñarol Se acaba de cobrar penal A favor de Peñarol La pelota no se había salido De la cancha De tarjeta amarilla Para Maxi Pereira Tiro penal Que va a cobrar Peñarol Me da la sensación No quiero ser muy categórico Porque los datos Las informaciones Son bastante escuetas Que de pronto Hubo una mano De uno de los agueros De River Que el juez entiende Que amplió radiación Lo llamó el barrio Corriendo a dar un Con tiro penal Que va a actuar Peñarol Si me convocaba Sadrante Matías Pensá Vallejo Pensá 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 en los supermercados De Tamizur Perfecto Estaban revisando El pie en alto Y también la mano Imprudente De Maxi Pereira Tarjeta amarilla Para Maxi Pereira Que sigue hablando Con árbitro Arco de la tribuna Julio César Hay tiros penal Que aparentemente Va a actuar Matías Salizo Hay tarjeta Tarjeta amarilla Para Pereira Tarjeta de Isla Tarjeta de los Uruguayos Bueno En el primer cuarto de hora Ya puede anotar El segundo Areso Ya puede anotar El segundo gol El futbolista De Peñarol Puede anotar Peñarol Puede anotar Areso Vamos a ver Algo más de 20.000 Espectadores El espectador es alto Porcentaje Hay apenas una brisa Sensación térmica Pesado Repetimos Que abrió El score Con espectacular Media vuelta Areso En los 7 minutos A colocar La pelota Areso En el punto Penal Tarjeta Para Pereira Penal de Pereira Acción Imprudente Golpeando la pelota Con la mano Hacia un par Y esa no Va el portero Correa Vamos a ver Lo veo tranquilo Areso Lo veo confiado Al portero River Plate Autoriza el juez De Partido Daronco Esta es Oriental Gracias a ustedes La radio del fútbol La más potente Única radio uruguaya Con 100 Cervatios Potencia Latina Estamos transmitiendo La copa Azulicana Areso Por el segundo Se viene De penal Peñarol Se viene Por la segunda Conquista Manos La cintura Va de derecha Gol Gol De Peñarol Areso El golero Correa A la base El vertical Derecho La pelota Cacheteada Con una técnica Enorme Absoluta Por parte Areso Entró cerca De la base El vertical Izquierdo Por este penal Observación Del bar Convocatoria Al juez El juez Vio la mano De Pereira Incluso Le sacó Tarjeta Marilla Y Areso Tiró Magníficamente Con lindos Gestos Técnicos Decretando El segundo De su cosecha El segundo Peñarol Peñarol Reversino Por la copa Suamericana Está delirando El pueblo Carbonero Y una ventaja Sidera El máximo Se tendrá que cambiar Radicalmente River Al borde De prácticamente La hazaña Si quiere levantar Este 0-2 Peñarol Prácticamente Que anota un gol Cada 8 minutos Sinónimo De gol Matías Areso Definición Con aplomo Con pasta Con calidad Gana Gana el carbonero Que se acerca A la fase De grupo De la sudamericana A mitad Hacemos la vida Más fácil Corina 12 Para crecer Ha vuelto Cristóbal Va saliendo Menose Menose Logra colocar La pelota Para Pedro Miran Milán En la punta Derecha La quintana Quiere escapar De Facundo Escapó Metió la pelota Rápidamente Para Sebastián Rodríguez La pide Otra vez Milán Milán En dirección De la quintana Atrás Tiene el gol Rodríguez Entró Tiró A colocar Pego Del palo Miran Que tira Gol De Peñarol La pelota Había pegado Del palo Entraron Un par De eventos Del equipo Carbonero Y Milán Que entraba Con palucas Hernández Sacaron Un boleo Impresionante 20 minutos 50 Ya gana Peñarol Por 3 a 0 Entró Milán El número 20 En acción De tiro Muy abrazado También Lucas Hernández Tercer Tanto Del equipo Carbonero Impresionante La pelota Que había pegado En el palo Lo está pasando Por arriba Lo está demoliendo Se está cayendo A pedazos El fondo Replatense El tercero Peñarol El primero De Pedro Milán Está ganando Peñarol 3 a 0 Por la copa Sudamericana Estaba claro Porque en la previa Habíamos hablado De que equipo Equipo Peñarol Era más Que tenía talento Por Rodríguez Que tenía goleo Por Arezzo Que tenía más potencial Pero esta ventaja Esta diferencia Esta goleada tremenda Seguramente nadie Absolutamente nadie La había imaginado Pero la realidad Es lo que se ve En la cancha La supremacía Se compadece Con el tercero Habitar Hacemos la vida Más fácil Estamos a 16 minutos Final partido Arroja la pleta Cortita Kevin Méndez Está bien parado Brunelli Ha vuelto la pleta Brunelli Brunelli Que logra colocar Abierto El elemento Que toma la segunda parte Lo va Barriendo Menonce Entra también Con el futista Dos Santos Barrido por Menonce Tiro libre Que toma River La pleta por abajo Responde Peñarol Vuelve a tomar la pleta Kevin Méndez Cabeza levantada Acción arriba Lleva la pleta Mende Méndez Para Rizzo Areso logra colocar Para Sarabia Sarabia gira Toca juega Bastante bien Sarabia Sarabia para Mende Mendes Para Rizzo Si llega está Llegó Tapó Para mí está Gol de Peñarol Gol de Peñarol Areso Triplete Triplete 29 minutos Con 20 segundos La veíamos venir Areso en jornada Totalmente iluminada Hace rato largo Goleador de raza Que está arrastrando Los mayores Elogio Escapó del portero Correa Quedó bollando La pelota Y como esos Delanteros Que jamás Bajan los brazos Remató Cruzados Para mí de izquierda La pelota Entró en forma lenta Inexionable Decretando Peñarol Cuarta Tanto Cerca de los 30 minutos Triplete De Areso Está ganando 4 a 0 Peñarol Frente a River No dio bien Bola el equipo Replatense En el primer tiempo Lo pasó por arriba El club atlético Peñarol De la mano De Sebastián Rodríguez Del gol Impresionante Del futbolista Areso Colgalo Areso Vale Colgalo Y el acerto De Arias El acierto De Arias En refrescar El equipo Cuando se venía Bajando la intensidad Del juego El equipo Carbonero Entró bien Kevin Méndez Al igual que en otro día Frente al Deportivo Maldonado Y la definición Y la definición Una más Ahora también En el rebote De un goleador Con su estudinario Matías Areso Definió Contra la Cataldi Es que Peñarol Aquí en Maldonado Juega con la autoridad Como si lo hicieran El campeón del siglo No fue partido Goleada Categórica Del conjunto Mirasol Hábitat Hacemos la vida Más fácil